¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me permitís? Un segundo voy a... Espérame. ¡Suscríbete! 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 Sí. ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Buen día! ¿Buen día? ¿Todo bien? Sí, ¿y vos? ¡Arranco a trabajar! ¡Dale! Salgo 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 Uy, uy, perdón, 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 no, 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 vos, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, perdón. Iba muy distraída, como que me... Sí, sí, yo también, ya. Bueno ¿Querés? No, no, no Soy vegana, no Uy, ¿es grave? No, no, no Pero otro día te explico, es como Otro día Me gusta cuando suena que haya otro día Bueno, pero si querés te lo explico ahora ¿Tenés tiempo? ¿Ahora? Sí, sí, sí Bueno, vení ¿Pero chequeaste lo que preparé para la licitación del estadio? Lo está chequeando Raúl eso Bueno Luis, te tengo que dejar Dale, después nos vemos Sí, sí, lo arreglamos ahí Chau, hasta luego Invitación de la casa Ah, qué bueno Salve un poquito acá también Sientate 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 Julio, dale Feliz cumpleaños ¿Cuántos cumple? Hace un par de años que me planté en 43 Una buena edad para plantarse La verdad que me da igual Ah, yo que usted levantaría el ánimo Permiso Gracias Pará, pará Nos vamos a tener que ir de acá No ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viniendo mi mamá y tiene que atender pacientes Vamos a quedar ¿A dónde podemos ir? No sé, a mi casa no Porque no, no Porque están los viejos En algún lugar, no sé Una fantasía que tengas Estar en algún lugar Al aire libre No sé, en el campo En cualquier lado En un avión ¿Querés que te digas yo una fantasía? Sí Estar en un consultorio médico Con unas camillas ¿Se te ocurrió en algún lugar? Se me ocurrió en algún lugar Sí Sí, viste con la persona justa Bruno Bruno Sonó todo junto Estás andando al timbre Recién entró un mensaje de texto ¿Qué pasó? ¿Le andaste a alguien? No ¿Y si te vino para acá? No ¿Está todo bien con que esté yo? Sí, sí Sí, sí ¡Bruno! ¡Abrí la puerta porque si no la activo abajo! ¡Bruno! Va Ahí se digna para ser el señor Hace dos horas que te estamos esperando No puedo creerlo ¿Qué pasa? ¿Qué? Estabas durmiendo Sí, Eva, perdón Yo también duermo La que se está durmiendo es la nena No puedo creerlo Con la ilusión que tenía ¿Sabés qué? Te eligió ella misma la torta Estuvimos toda la tarde colgando globos Serpentina Un montón de sorpresas ¿Qué pasa? ¿Qué señalás? ¿Qué? Hola ¿Cómo no me decís que está coger? Me hace quedar como una... ¿Qué? ¿No me dejas hablar? Ah, no Ella es... Diana Diana Me llamo Diana Mucho gusto Bueno, la loca se llama Eva ¿Qué tal? La encantada Hola, Eva Mil disculpas, no Sí, vive enfrente Bueno, y tiene la mala costumbre No pasa nada, no hay problema Yo ya me iba Quedate tranquila que no pasó nada Se quedó dormido ¿Ex mujer? No No, para nada No, no Ah, los escuché hablar de la nena No, no tengo hijos La nena es mi sobrina ¿Hermanos? No se parecen en nada No, porque eres adoptado Claro ¿Sos adoptado? No me digas Pobrecito Por fanito ¿Me llamás? Sí Bueno Te lo dejo libre Quedan bien ¿Qué entendió esta? Eh, no Otra chirusa Tenés cinco minutos Te espero acá Sí Eh No te duermas, princesa Yo no soy una princesa Si fueras una princesa Tendría una coronita No es que no tengo nada en la cabeza No, sí, no, no Pero las princesas de antes usaban coronitas Las de ahora no usan coronitas ¿No te dijo papi? Si no usa ¿Cómo te das cuenta que es una princesa? Ah Yo me hice dar cuenta Cuando una chica Por más que no tenga coronita Cuando es una princesa ¿Cómo te das cuenta? Ah Porque le hago una prueba A ver Mirame los ojos Más grande Más Más Y ahora sonríe Una sonrisa grande Más grande Más grande Mente, pasate la prueba Vos sos una princesa Ahí está ¿Y qué más es princesa? ¿Mamá es princesa? No No, no Nada que ver No, no No, mamá No, ninguna princesa No En esta casa La única princesa Es su voz Me salió buena la carne, ¿no? Sí Muy buena Muy, muy grande Ay, podés esperar Que se duerma, Kiara No, no iba a ser ahora A Pablo Lo vi entrar y salir ¿Puede ser? Sí, vino a buscar No sé qué cosa Y el lobo Se los comió A todos No ¿Al cazador también? Ni uno quedó Caperucita La abuela Todos muertos Qué paternal ¿Vas a seguirme Salgar el culo? Sí Porque se caga en todo Hasta en Caperucita Vos cocinando todo el día La nena y yo Colgando globos Y él durmiendo Con una desconocida Bueno Durmiendo Es una forma de decir No, no es una forma de decir Durmiendo Vestido está la cabeza ¿Vestido? Sí Bueno La verdad Esta niña Laura Más que nunca Bueno, sí Yo también la extraño ¿Y qué? ¿Por eso me voy a tirar En una cama Y me voy a deprimir Y me dejo crecer la barba? Vamos a comprar Una amiga con una esposa Además Dos años para él No deben significar nada Que la tiene permanentemente En la cabeza Está bien Yo no digo que es mucho Que es poco Lo que busca algo Hay que hacer para que reaccione No puede estar así Siempre terminamos discutiendo De lo mismo Sí ¿Y por qué será? Bruno, levantate Bruno, anda a trabajar Bruno, te conseguí turno Con el odontólogo Bruno, te hice los planos Soy el asistente Estoy hasta la seseta de Bruno Que es el asistente, Bruno Cambia esa carita ¿Se ha dormido? Sí ¿Y el adolescente tardío No viene a dormir hoy? Viene Pero no sabemos a qué hora ¿Qué tal, Amina? ¿Pero bien? ¿Lo hace dormir? Sí, sí, bien ¿Tiene chance? Ah, va Pero ninguna tiene Ah, bueno Entonces me podés contar detalles ¿No? Sí Después habla Gracias Están riendo a esa pobre chica Ni el nombre te acordabas No, bebé Pobre no tenía nada Dos pajeros Sí, lo digo yo Porque en tu boquita Quedaría muy fea No, no Así nos conociste Así que Es cierto No se aceptan quejas Después que te retiraste el mostrador Las mujeres te conocen Se enamoran de lo que conocen Y después se quejan De lo que se enamoraron Hace 20 años Que tengo la clínica Y sigo escuchando A hombres como ustedes Pidiendo nuevas revistas porno Son tan predecibles El mejor trabajo del mundo Vamos, Raúl Brindemos por la efervescencia De la juventud Que esa efervescencia Nos dio unos mangos extraes Ojo, Eva También comprábamos libros No solo eran minas No, no todas No, no Minas no Minas no Minas no No, no Vos tenías No, no No, no No No, macho Hola Ey, ey, ey ¿A dónde vas? ¿No ves que clima de festejo? Es el cumpleaños de Bruno Ah, feliz cumpleaños Bruno Imagino que usaste forro, ¿no? Basta Soy la mamá y todavía no me quedaba a dormir ¿Comiste? Bueno, come de nuevo Hay un pedazo de carne en la cocina Vení No, no quiero Vení a brindar archiva Dale, dale así nos contás de la chica ¿Es una nueva? O te fichas fuera a la play Es capaz No, te déjenlo tranquilo Hola Hola Vamos a brindar Feliz cumpleaños Gracias Que sea el mejor año de tu vida Que sea mucho más Sí Hola Hola ¿Qué tal? Sí, vengo a buscar al señor Bruno Sartori No llegó todavía ¿Tu nombre? Ah, lo espero un momento entonces Bueno Gracias Buen día, Noelia. Buen día, señor Sartori. No me pongan nada el mediodía que voy a salir. ¿Qué es lo primero que tenemos hoy? Está Luis con la gente de la municipalidad esperándolo por el tema del estadio. Y hay una chica esperándolo. Había una chica esperándolo. Bueno, no sería importante, ¿no?